¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy estoy muy emocionada, muy contenta, que no sé cómo empezar este video. Tengo los nervios aquí a flor de piel. Tengo los nervios así, súper alborotados. Estoy muy feliz, muy emocionada por lo que les voy a contar. Como ustedes sabrán, y que las personas que son muy cercanas a mí, saben de los que les hablo, porque yo se los he contado, he confiado en ellas y ellas me han guardado el secreto durante tanto tiempo. Y yo sé que ellas también están súper contentas, como yo, que estoy súper feliz por este día. Porque jamás pensé que iba a ser hoy, jamás pensé que hoy día podía yo anunciarles este video. Yo estoy súper nerviosa de poder decirles esto porque estoy muy emocionada, muy emocionada, que me voy a hacerla fuerte por no echar lágrimas hoy día. Bueno, es algo que yo tenía guardado durante meses. Creo que ya muchas se las olían porque yo siempre les decía, tengo algo que decirle, pero no. Era el momento en que yo estaba como que quería gritarlo, pero no podía. Entonces, como que me tenía que morder la lengua en esos momentos que no podía. Pero ustedes van a entender por qué, porque es algo que toma mucho trabajo, mucho tiempo y mucha paciencia. Que es lo que he podido tener durante todo este tiempo. Quiero darle las gracias a las personas que han estado conmigo, las personas que siempre están contigo, aun tú estés arriba, estés abajo, siempre están contigo. Esas personas son las que siempre van a estar en mi corazón. Así que, chicas, quiero empezar este video con una buena noticia. Algo que para mí me llena de mucho orgullo poder presentarles. No sé cómo comenzar. Si ustedes tocarían mi corazón, supieran la emoción que yo siento ahorita. Siento una emoción que este sentimiento, esta emoción que yo siento ahorita, no me entra en mi corazoncito tan chiquito. No me entra. O sea, pero estoy así como que mis lágrimas quieren estallar, pero no van a estallar, porque es una emoción tremenda y es infelicidad. Y como les digo, quiero agradecerle a las personas que han estado conmigo, que me han ayudado, que han guardado este secretito durante tiempo. Yo sé que mis padres están muy felices por mí, por lo que yo les había enseñado hace mucho tiempo, lo que iba a pasar, hasta cuando ya lo vieron hecho, lo vieron ya acabado. Y la verdad que ellos están muy contentas, muy contentos. Así que, ¿qué les puedo decir, chicas? Estoy muy emocionada. Y no sé cómo comenzar porque estoy súper nerviosa. Creo que ustedes estando lejos se dan cuenta que estoy nerviosa. Pero bueno, vamos a comenzar. Disculpen que corte, pero estoy que me echo aire. Bueno, este... Les quiero contar algo, les quiero enseñar algo que hemos logrado con mucho cariño y mucho esfuerzo. Algo con mucho cariño que quiero enseñarles. Ay, no sé, no puedo, Dios mío, no puedo con esta alegría. Bueno, les quiero enseñar algo que yo les había mostrado el día de ayer. Yo les mostré una foto al día de ayer, antes de ayer, creo. Una foto solamente dándole una pista a ustedes. Porque eso es algo que yo quería hacerlo, pero no podía. Entonces, no sabía cómo decírselos. Creo que ya vieron un pedacito por ahí. No sabía cómo decírselos, pero tenía que llegar ese día. Y yo sé que las chicas que a mí me quieren, yo siempre les voy a agradecer todo el apoyo que ustedes me brindan. Y toda la buena vibra que siempre me mandan. Y todas las buenas cosas que ustedes hacen por mí, que comparten mis videos. Todo, todo. La verdad que les agradezco un montón, un montón a cada una de ustedes. Por todo, todo ese apoyo que a mí me han brindado durante todos estos años. Y no se han cansado de mí. Así que, chicas. Bueno, les quiero presentar algo que se ha hecho con mucho cariño. Y es una mini colección. ¿Qué se llama? Pau. Bueno, esta colección se llama Pau. Y bueno, chicas. Esta colección se las presento con mucho amor, mucho cariño. Y con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y pues aquí se las presento. Es esta pequeña colección que tengo aquí en mi mano. Bueno, la colección se llama Pau. Y es una colaboración con YC Collection. Que la verdad estoy muy agradecida con YC Collection por haberme elegido. Por haber confiado en mí. Y la verdad estoy súper feliz. Porque gracias a ellos también pude cumplir uno de mis sueños. Que jamás en mi vida pude pensar que iba a pasar algo. Nunca pensé. Porque me acuerdo muy bien cuando platiqué con ella. Y me había comentado o algo así. Pero jamás pensé que iba a llegar ese día en que iba a pasar esto. Y se hizo. Y se hizo, chicas. Ustedes saben, para mí es un sueño hecho realidad. Y la verdad que les cuento. Quiero platicarles un poquito más. O sea, de la cajita y esas cosas. Es una cajita muy bonita. Está hecha con mucho cariño. Que les quiero enseñar a ustedes. Así que, es así. Miren. Tiene un protector. Para que no se lastime la cajita. De acá adentro. Una cajita. Acá lleva. Es una colección de tres labiales. Consiste en tres labiales. Dos mate. Y uno que es glossy. Así que son unos labiales muy lindos. Muy bonitos. Que llevo uno puesto incluso. Bueno. Les voy a presentar la cajita. Es así. Tiene las letras doradas. Es un cartón muy grueso. Y aquí está YC Collection. Y la cajita se llama Pau. Y los labiales se llaman así como mis princesas. Y quiero agradecer por esto. Porque tengo una amiga muy especial. Que me ayuda con eso. Así que sabes que te quiero bastante. Y bueno. Esta es la cajita. Es muy bonita. La verdad. Que ay Dios mío. No puedo con este moción. Discúlpame que tuve que cortar. Pero no puedo con estos. Con este. Con este. Con este. Con este sentimiento que siento ahorita. Que no lo puedo explicar. Bueno. Este. La cajita. Consiste en tres labiales. Es una mini colección. Tiene. Este. Acá dice. Mate and Glossy. Liquid Lipstick. Bueno. Les quiero enseñar adentro. Porque adentro es así. Miren. Es una cajita imantada. Este. Yo diseñé la cajita. Elegí esta cajita. Me gustó. Me gustó diseñar esta cajita. Parte de mí. Está aquí. Y. Y se la van a llevar ustedes. Quien lo desee. Claro. Este. La verdad. Que está muy bonita. Recién empecé a sentir esos sentimientos. Cuando ya la tuve en mi mano. Y que pude decir. Wow. Los sueños se cumplen. Y. Y la verdad. Que estoy muy contenta por eso. Discúlpame que esté hablando cada rato. Pero ustedes me podrán entender. El sentimiento que yo siento ahorita. Que algo que lleve tu nombre. Recién el nombre que ustedes eligieron en llamarme. Porque todas me lo dicen Pao. No me dicen Paola. Ustedes me dijeron ese. Eligieron ese nombre para mí. Y ese se quedó aquí. Así que recuerdo. Recuerdo muy bien que una chica me dijo. Paola. Si alguna vez sacas algo de maquillaje que sea tuyo. Que pongas Pao. Y eso fue lo que yo agarré de ahí. Y dije pues. Que se llame Pao. Entonces bueno. La cajita es imantada. Ahí está. Es una cajita muy segura. Pero es pequeña. Porque puede entrar en el bolso. Bueno. La cajita se abre. Claro que se abre Paola. La cajita se abre. Y lleva así. Aquí les presento yo. Los tres labiales. Que lleva la caja. Lo especial de esto. Es que los labiales. Llevan el nombre de mis hijas. Y esto es gracias a una amiguita. Es muy especial para mí. Ella me ayudó con eso. Así que la verdad que es algo muy lindo para mí. Que estos labiales lleven el nombre de mis hijas. Porque son lo que más yo adoro. Y bueno. Este. En la parte de acá. Lleva una foto mía. Que estoy bien ahí. Bien en pose. Bien en pose. Ahí yo. Este. Estoy incluso luciendo un glossing. Que es este. Les voy a hacer un pequeño swatch. Para que ustedes logren ver los labiales. Y este. Y ya después. En el próximo video. Les voy a hacer. Tres maquillajes. O un look. Que sea de día a noche. Utilizando estos lip gloss. No sé si a ustedes les gustaría. Y déjenme en comentarios. Si les gustaría que haga un look. Utilizando estos tres labiales. Para que ustedes tomen idea. Cómo pueden utilizarlos también. Yo se los voy a enseñar más de cerca. Así. ¿Vieron? Están bien seguros. Están aquí metiditos. En este. En este material. Que es como una gamosita. Ahí está. Y esto se cierra así. ¿Vieron? Este. La verdad que. Tomó mucho tiempo en hacer esto. En hacer la cajita. Tomó bastante tiempo para. Para hacer. Este. Para hacer la parte de lo que es la base. Para que puedan encajar bien los labiales. Yo elegí. Los colores. Los nombres. Todo. Todo. Lo que está aquí. Lo elegí yo. Elegí la caja. El modelo de la caja. Todo. 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 Para que ustedes sepan. Que. Que ustedes se van a llevar algo de mí aquí. Y bueno. Este. Este labial. Primero vamos a mostrarles el labial. El de aquí. Este de aquí. Tiene así. Miren acá. Está este material. Que es donde se puede poner el labial. Este labial. Se llama. Este labial. Que es el más oscurito. Que es como para utilizarlo. Para noche. Este se llama. Aquí ustedes podrán ver. A ver. Déjenme que les ponga aquí. El enfoque. Ahí dice. Y les voy a enseñar. Viene así. Y. Los labiales. Huelen a fresa. Si no me equivoco. Si verdad. Creo que fresa fue. Como les digo. Huelen a fresa. Quería elegir algo diferente. Porque siempre. He olido a chocolate. A otros olores. Pero quería. Pues. Hacerlo como que. Con olores a fresa. Recordar. Esos labiales. Que recién empezamos. Cuando. Los glosses. Así. Desde hace tiempo. Creo que los primeros. Que utilizamos. Eran siempre los. Los. Los de fresita. Los brillitos. Esos de fresa. Así que bueno. Este es. Este es uno. Es así. Y aquí les voy a enseñar. El swatch. Ahí está. Es un labial. Este de aquí. Es mate. Para que ustedes vean. Este. Es el mate. Bueno. Comenzamos. Con el otro. Seguimos. Perdón. Seguimos. Con. El del medio. El del medio. Es el que es. Un glossy. Un glossy. Bueno. La verdad. Yo elegí estos colores. Porque. No quería elegir. Otros colores. Como muy. Muy este. Más coloridos. Quería algo más. Como que. Sutil. Pero. Este oscurito. Puede ser para una ocasión especial. Un look elegante. Es depende. Como lo lleves. Como lo luzcas. Así que. Esta de acá. Se llama Sasha. El glossy. Se llama Sasha. Y. Vamos a enseñarles. Ahí está. Pigmenta. Muy bien. Para esto. Si tienes que aplicarte poquito. Si te recomiendo. Aplicarte poquito. Porque. Pigmenta bastante. Para que no se te vaya a poner pegajoso. La parte de aquí. Cuando vas a hablar. Y se te vaya a ver. Como una tela de araña. Por ahí. Entonces. Es mejor que apliques poquito. Haces así. Y ya está. Y ya se te van a quedar los labios. Con el glossy. Igual con los. Con los. Los mate. Se seca rápido. Pero. Este. También igual. Es pigmenta bien. Tienes que aplicarte poco. Nada más con esa brochita. Y te pintas. Y listo. Para que no se te vaya. No vayas a aplicar. Mucho exceso. Y se te vaya. Este. A. A notar medio raro. Por acá. Ok. Yo llevo puesto uno. Como pueden ver. Ahora vamos con el último. Que el último se llama. Tisha. Como que. Elegí por los tonos. O sea. Sasha. El más clarito. El medio. Que es el. Tisha. Y el oscuro. Que es la mayor. Esta de acá. Se llama. Tisha. Y este. Es este color. Que el que llevo. Puesto ahorita. No sé si logran ver. Ok. Es este. Ahí está. Para que ustedes vean. La pigmentación. A mí. La verdad que. Los labiales. Me gustan. Porque se le puede sacar. Mucho provecho. Con estos labiales. Porque. Puedes utilizarlo. Para día. O este. Lo puedes usar. Como para noche. Si quieres hacer un look. Muy sutil. Muy bonito. Muy delicado. Con un labial muy bajo. Que es como este. Porque no es tan bajo. Bajo que digamos. Porque es un color muy bonito. Muy. Muy este. Que la verdad. Muy usable. Este oscurito. Más atrevido. Como un look. Para. Para hacer como un look. Para noche. Algo que puedas atreverte. A hacer un look. Muy bonito. Elegante. Glamuroso. Yo siento que. Yo voy a crearles. Un look. Para cada labial. Para que ustedes puedan ver. Que es lo que se puede hacer. Con estos tres labiales. Y creo yo que. Si ustedes quieren. Que yo haga. Este. Un look. Usando los tres labiales. Díganmelo. Yo lo hago. Chicas. Bueno. Aparte que miren. Si ustedes. Cuando van a. Por ejemplo. A comprar la cajita. Y todo eso. Le va a llegar. Un papelito. Una. Una tarjetita. Aquí estoy yo. Una nota. Que está escrito. Con mi puño y letra. Mi letra. Me voy a rar ahí. Pero. Es mi letra. A puño y letra. Y en la parte de atrás. Sale. Lo que es. Los tres labiales. Acá dice. Pau. Y bueno. Ahí están los labiales. YC Collection. Sus redes sociales. Y bueno. Aparte de todo eso. Chicas. Va a haber envío internacional. Así que. No se preocupen. Por nada de eso. Para todas. Van a poder. Este. Conseguir los labiales. Si es que ustedes gustan. Estoy súper feliz. Y orgullosa. Y agradecerles. Infinitamente. Al YC Collection. Por esta oportunidad. Por haber. Hecho. Uno de mis sueños. En realidad. Jamás pensé. Que algo iba a llevar mi nombre. Jamás. De lo jamás. Iba. Pensé esto. Y. Ahorita que lo veo. Pues en mis manos. Ya es otra cosa. Porque. Es diferente verlos. Así en fotos. Este. Los avances. Y todo eso. Al verlo. Con tus propios ojos. Tocarlo. ¿No? Y eso es diferente. Es algo muy bonito. Se siente algo muy lindo. Muy especial. Y yo sé que ustedes van a estar tan feliz. Como yo lo estoy. Así que. La verdad que estoy muy contenta por esto. Y bueno. Este. Se van a lanzar los labiales. El 31 de agosto. Durante esta semana. Antes de lanzarlos. Yo les voy a estar diciendo la hora. Para que más o menos. Como es que va a ser. Para que se vaya a lanzar. Porque no esté muy bien la hora. Así que yo la hora. Se las voy a tener que decir luego. Así que chicas. Este. Creo que no me olvido nada. No sé. Este. Como les digo. Esta cajita fue diseñada por mí. Y pues. Toda la partecita. De todo. Todo. Lo que es la esquinita. Todo. Yo la voy a. Dice. Yo este. La elegí de esta manera. Esta es muy bonita. Me gustó. Que estén puestas aquí. En esta partecita. Que puedan. De esta manera. Pueden guardar sus labiales. Incluso lo pueden llevar a algún sitio. Si es que se van de viaje. Cosas que quieren mantenerlos bien los labiales. Puedes ponerlos en su cajita. Para que luzcan. Este impecables. Y no se vayan a malograr. Y nada que eso. Entonces para que no se olviden de mí. Les puse una foto mía aquí. Para que se acuerden siempre de Pau. Que las quiere mucho. Con todo su corazón. Y bueno chicas. Creo que ya me calmé un poquito. Mis emociones ahorita. Porque si estaba como que. Demasiado. 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 Muy emocionada. Que ya quería echar llanto. Pero ahorita ya me calmé. Ya me calmé. Pero y que de verdad chicas. Ustedes no saben. Si ustedes estuvieran ahorita en mi pellejo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo están mis sentimientos ahorita? Es difícil. Es difícil. Así que. Agradezco a todas las personas. Que han estado conmigo. Que han estado felices por mí. Durante este tiempo. Que yo les decía. Que pasó esto. El otro. Ellas felices por mí. Y yo la verdad. Felices de tener esas personas a mi lado. Y estoy mega feliz. En serio. Estoy super feliz. De que. De que Pau. Se hizo realidad. Y que ahora sí. Pueden tenerlos. Ustedes también. Y de verdad que estoy super contenta. Espero que a ustedes les guste. Bueno chicas. Nada más. Creo que ahora sí me puedo retirar. Tranquila. Cualquier duda. Por favor. Déjenmelo. Déjenmelo saber. También les voy a estar haciendo. Un pequeño video en vivo. Voy a ver si se les hago. Un pequeño video en vivo. En la página de Facebook. Que tengo. Para que ustedes más o menos. Cualquier duda que ustedes tengan. Yo poder decírselos. Cualquier cosita. No se olviden. Hay envío internacional. Se lanza el 31 de agosto. La hora. No sé. No creo que haya hora. Pero igual. Si es que hay hora. Yo se los voy a dejar. Saber. Para que ustedes. Más o menos sepan. La hora. Yo los dejo tal vez aquí abajo. Para yo. Este. Poder estar. Para que ustedes estén atentos a esto. Así que chicas. Bueno. Estoy super feliz. De que. De que Pau se pudo haber hecho realidad. Y bueno. ¿Qué más les puedo decir? Algunas pensaban que era paleta. Bueno. Dios quiera. Algún día. Puede ser algo. Algo así. Como una paleta. Pestañas. Lo que más adoro. Cosas tan bonitas. Que es el maquillaje. Así que chicas. Bueno. Esto sería. Hasta la próxima. Gracias por haberme acompañado. Lo único que te pido. Un favorcito. Comparte este video. Lo único. Yo no soy de pedir. A cada rato. Cosas y cosas. Pero solamente te pido. Que puedes compartir el video. Así me vas a ayudar también bastante. Y bueno. Dejame un dedito arriba. ¿Qué te pareció? Estos labiales. ¿Cuál te gustó más? Y bueno chicas. Nada. Ha sido un placer. Haber hecho este video para ustedes. Y de verdad. Que estoy super contenta. De poder compartir esto con ustedes. Y que ustedes me acompañen. En este lindo gran paseo. Así que. Les mando un besito. Y muchísimas gracias por ver. Bye bye. Chau.